Y eso lo hace, por cierto, en muy buena compañía. Mario Casas y Úrsula Corbero, la nueva pareja de moda. Unas imágenes en las que la química es evidente. Aunque la actriz con la que comparte su vida es Berta Vázquez. Y eso lo hace todo más fácil. Si tú tienes una pareja que, lógicamente, trabaja en tu mismo trabajo, ya no sea solo en la interpretación, sino en cualquier otro trabajo, me parece que cuando llegas a casa e intentas explicar el día que has tenido, pues al final si los dos trabajáis en lo mismo, tenéis la misma profesión, pues entiendo que haya un entendimiento mucho más claro y mucho más lógico y evidente. Ahora está centrado en su profesión, pero en un futuro se ve como padre de familia. Sí, sí, claro. Al final, como te decía antes, he tenido esa educación, ¿no? Yo me he criado al final con una familia grande. Entonces, sí, en el momento que llegue, cuando tenga que llegar, cuando llegue, pues la verdad que es algo que me gustaría. Lo conocimos hace años cuando irrumpió en la pequeña pantalla y ahora es un fijo en las carteleras de cine. Un éxito que lleva detrás mucho sacrificio. Al final, cuando te sumerges en un personaje, es fácil convertirte en otra persona. La manera que tú tienes de creértelo y de convertirte en ese alguien es vivirlo. Entonces, estas tres meses con ese personaje, muchas veces es difícil cuando acaba la peli o el proyecto, deshacerse de él. Se define como un chico sencillo y normal y asegura que la naturalidad es la clave para ganarse su confianza. Mario levanta pasiones y sus compañeros bromean con el tema. Luis Tosar, Luis Tosar le hacía gracia que estábamos rodando Toro en Málaga y se juntaba muchísima gente. Entonces, gritábamos una serie de cosas y Luis me vacilaba con eso, ¿no? Nos ha contado que siempre tuvo claro que quería ser actor. Ha interpretado decenas de personajes y aún le están esperando muchos guiones. ¡Gracias!